De vacunación, estamos esperando que nos mande la federación tanto los nuevos lineamientos como la vacuna que se va a aplicar sobre todo en los niños, en los adolescentes, que ya es el siguiente grupo de población que se va a manejar en los siguientes esquemas de vacunación. Pero tenemos que esperar los lineamientos que mande la federación. No lo sabemos, lo que sí tenemos calculado es el estimado de adolescentes que se tienen que vacunar. Nosotros solicitamos 1.200.000 dosis de inicio. Es para los menores de edad justamente. Reconvertidos. Siempre van a mantener un área para manejo de pacientes con COVID, pero ya se están reconvirtiendo todos para atender la patología no COVID, todo lo que es el día a día de la salud en el estado.